Ahora sí, están con nosotros Federico Martínez, Laura Sarmori y Fabio Alonso. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Todo bien? Qué lindo, qué lindo estar acá de vuelta. Para nosotros es lindo que estés. Siempre te caes que viene y decimos te extrañamos. Bueno, qué bueno. Qué bueno eso. Le sirvo unos matecitos en cualquier momento. Estaría bárbaro. Él era el del mate, sí. Escuchaba recién que se había comunicado María Ramírez, una señora. Sí. Muchas gracias. Que te mandó un mensaje hermoso. Gracias, gracias. Que dice que tu mamá y tu papá estarían orgullosos de vos. Uf, vos decís. María Ramírez, tu vecina y amiga del alma. Gracias, María. Martín y Gloria habrían estado orgullosos de vos. Bueno, toda gente que he pagado para que en ese momento ocurriera esto. No lo cuente, Fabio. No creo que así sea. Lo que sí queremos que nos cuente, bueno, acerca de esta jornada, de esta jornada de construcción. A ver, ¿quién arranca? Bueno, les cuento, porque esto viene siendo algo, una realidad bastante paulatina. Y viene siendo desde el año pasado con las estufas de barro. Gracias a Fabio que nos va introduciendo en las técnicas. Y con Red Solidaria tratando de encontrar dónde hace falta esa estufa. Y tratando de llegar a quien done los materiales. Entonces, hemos logrado hacer cinco estufas, de las cuales dos tienen horno. Y un horno, como el que hicimos el sábado, ya estaba hecho desde el año pasado en la casa de alguien que organiza viandas comunitarias. Así que estamos ahí reincidiendo, digamos, con el tema del barro. Una y mil veces más, ojalá. Esta vez, en esta oportunidad, este sábado fue en la escuela número 16 de Cerro Leones. Cuando le comentamos a Federico Martínez, que es el director. Él estuvo encantado con la idea. Enseguida se movió, logró que nos donen el adobe hecho. Y nosotros conseguimos los ladrillos. Fabio se ocupó de organizar todo el tema de la estructura metálica del horno. Y estuvo ahí presente en toda la jornada, dirigiendo, didácticamente como siempre. La gente que vino fue a través de Facebook, de WhatsApp. Y es increíble las redes cómo ayudan en estos casos. Y logramos, bueno, Red Solidaria fue nada más que lo que aglutinó un poco que todo esto sucediera. Pero los actores principales son la gente. Fabio pudo dirigirlos pasando un momento hermoso. Fueron cuatro horas nada más y lo terminamos. Ahora vamos a hablar con Fabio. Pero contanos, Federico, como director de la Escuela de Cerro Leones, cómo vivieron esta experiencia allí. Bueno, en principio mi solidaridad con la familia de este joven y un pedido de justicia. Sin duda. Pronto. Lo que tiene que ver con la jornada, la verdad fue fantástico. Estábamos viendo el videíto que yo no lo había podido observar. Y fue un montón de gente. La verdad éramos alrededor de 50. Se dio el sábado, que el sábado funciona el Centro de Actividades Juveniles. Es un programa que funciona en la escuela los días sábados, donde se da otra alternativa de aprendizaje. Aprovechamos que estaban algunos de los chicos, pero al final de cuentas veíamos que los adultos eran los que más participaban y querían hacer el horno. El horno quedó en la escuela. Tenemos pensado hacer un taller de panadería y otras cosas, teniendo en cuenta también que nosotros tenemos un comedor de alrededor de 70 chicos que comen todos los días. Con lo cual va a ser muy utilizado. Sí, sí, sí. De lo pedagógico y del hecho de usarlo cotidianamente. Claro. Aprendieron a hacerlo. Como que tiene varias aristas la construcción de esto. No, lo principal y rescatable, bueno, aparte de lo alternativo que es ese tipo de construcción, es el trabajo colaborativo que se dio. Claro, claro. Y la organización. Claro, el estar juntos, un proyecto en común. Lo cual particularmente a mí me sorprendió mucho es la didáctica del hornero. De Fabio. El hornero. Fabio Alonso, alias El Hornero. Sí. Es muy curioso. Sí, pero es así. Sí, sí. No quería cortar, no quería ver hasta dónde iba a llegar Federico. A mí me sorprendió otra cosa. La feliz coincidencia de situaciones que ocurrieron en la escuela de Cerro Leones, más allá del número, ¿no? Que incluso tienen que ver con lo que estabas diciendo recién. A esa escuela fueron todos los hermanos de mi mamá, y mi mamá inclusive, ¿no? ¿En serio? Claro. En ese lugar se conocieron mis papás. Si eso no hubiera pasado, hoy no estaríamos haciendo la nota. Ni el horno. Ni el horno, ¿no? Y tiene como mucha magia la escuela de Cerro Leones. Y yo le preguntaba a Fede y a Laura le digo... Pero para qué, loco, porque yo creo que nunca nada en la vida es coincidencia. Imagino que no. No. Laura, venimos haciendo cosas juntos desde el año pasado. Desde el año pasado y desde hace mucho tiempo la situación se viene complicando cada vez más. Impulsar estos eventos es un tema, porque a veces hay, quieres o no, un recurso económico en juego. O la nafta para ir a llevar una estufa de un lado, o los ladrillos que pueden o no aparecer de un lado o tal. Laura me pregunta, ¿qué hacemos tal día? Y yo le digo, mira, no tengo ni idea. Dejemos que el universo decida porque no sabemos qué va a pasar de acá ese día. Bueno, parece que el universo conspiró para que en esta jornada haya ocurrido lo que ocurrió, porque eran, no sabía yo, 50 personas. Le pregunté a Federico cuántos... ¿50? Acaba de decir ese número a Fede. Le pregunté cuántos ligados a la escuela, porque imaginé que eran todos amigos de él. Me dice, no, de mi núcleo es un 30%, habías dicho Fede, ¿no? Este, Red Solidaria, bueno, tiene un prestigio en Tandil, la labor de Laura también, ¿no? Yo pensé que la historia del barro ya era una historia vieja, y me sorprendí como nos sorprendimos todos con lo que ocurrió el sábado en la escuela. Fabi, ¿vos cómo te iniciás con esto del barro? El barro para casas, el barro para hornos, el barro para distintas construcciones. Recordarán ustedes que después de haber estado acompañándolos en el canal, las cosas... Decí la verdad, ¿te notaste de nosotros? No, por favor. No lo va a decir nunca. Pero en esto, casi mistificando la situación, terminamos haciendo un merendero solidario en casa de mi papá, de ese Alonso que hablaba recién, María. En ese lugar concurrieron muchos niños y muchas situaciones a las que contener y ayudar. En esos momentos, en muchos lugares del mundo, estaba surgiendo el barro como herramienta de ayudar para determinadas cuestiones. Por ejemplo, la vivienda, aquí en Tandil no está regulado, así que no hablaremos de vivienda, pero sí, por ejemplo, brindar calor a las familias o brindar la posibilidad de cocinar, de bañarse con agua calentita o de calentarse con una estufa en invierno. Entonces, nos enfocamos en eso con un grupo de amigos, en aprender cómo transformar todo esto en realidad solo usando tierra. Porque, en definitiva, si bien todo el mundo pregunta cuál es la receta del barro, es tierra con agua. No tiene mucho misterio. Claro, claro. Y con tierra y agua, hacemos lo que estamos haciendo, vieron ustedes en imágenes. Ese horno es increíble que en cuatro horas, todo un grupo de gente alineada con una consigna haya terminado ese horno. No sé, Laura, qué piensa de esto, pero creo... Sí, para mí es un récord absoluto. Mirá que ya hemos hecho otros hornos, pero con mucha menos gente, obviamente, participando. Pero, aparte, en juego había como una alegría y como un entusiasmo que no se le pedía a nadie. Lo trajeron, lo generaron. Esto fue muy espontáneo, quiero decir. Así que nos hizo realmente un regocijo al alma. Quedamos todos conectados por WhatsApp. Vamos a seguir haciendo cosas. Y hay que esperar eso que se seque para ponerlo en funcionamiento. Así debiera ser. Sí. ¿Qué hicieron? ¿Ya lo recibieron? Sí, a ese mismo hombre. Esperar que seque. Si nos escucha, por ejemplo, el señor Rodríguez, que creo que es el dono al barro, dirá, están todos locos, prendieron fuego el hombro inmediatamente. No, no esperaron. Que se seque. No, claro, debería esperarse que se seque la sombra en su tiempo natural, que seque, que contraiga. Bueno, todo eso debería haberse esperado. Pero, ¿quién lo espera? No es que estemos ansiosos, decíamos, claro. Queremos experimentar. ¿Y qué hicieron? Lo prendimos fuego, claro. Con cardos, despacito, para que vaya logrando esto a poco. En ese detalle quería pararme recién. Estos elementos se llaman hornos y hornallas de alto rendimiento. Hoy que quizás el gas, esto señalaba Laura, nos acompaña a pensar en estas estrategias, viene muy bien porque la estufa rusa calienta mucho y gasta poquita leña. Y preserva el calor una vez apagado, a diferencia de la salamandra. Este horno, Fede también se sorprendió cuando vio esto, calienta con ramas de descarte, o sea, con cardo, con ramitas, con poda. No utiliza leña grande para poder cocinar. Claro, mantiene muy bien el calor. Genera un calor a tiempo real. O sea, inmediatamente que vos pones una rama se empieza a calentar. Enseguida levanta 180, 200 grados más. Hay que ir con cuidado. Gasta muy poquita leña y en ese tiempo se puede cocinar o el pan, o bueno, allá hablaban de un lechón. Yo no sé si alguien quería imaginarlo. No, no sé, yo nunca nombré un lechón. No me voy a responsabilizar de eso. Pero, digo, ahora ya está el horno sabiendo que con poquitas cosas. No, seguro, se va a usar mucho el horno. ¿Cómo van a pensar? Los chicos hoy temprano estaban viendo el horno, ya estaban pensando en amasar. Y eso, bueno, falta ahora la cuestión técnica. Esto despierta otra curiosidad. Es decir, bueno, lo vamos a hacer. Quería caer en eso porque en lo que es la alternativa de las construcciones, y recién estaba diciendo eso, la escuela tiene una orientación en ciencias naturales. Y nosotros al principio de año empezamos con un proyecto que ahora lo voy a tirar informalmente acá, que es la construcción de una escuela sustentable, igual a la que se hizo en Mar Chiquita y en Uruguay. Con un grupo que está conformado por Creparula, Héctor Creparula, director de turismo, perdón, de medio ambiente del municipio, y Gonzalo Goms, que es partícipe de un grupo de arquitectos que se llama Nave, que fueron los que construyeron la escuela en Mar Chiquita. Presentamos un proyecto ya en el municipio, al señor Lungui, en principio, y el año que viene estaremos en... ¿En el mismo predio? Sí, atrás de la escuela. ¡Ay! Construyendo una escuela autosustentable, que tiene todas las características. Sí. Y bueno, en esa onda de lo alternativo y de... Claro, hay mucho para estudiar y para... La utilización energética, de su consumo y todo, bueno. Maravilloso. Sí. Tuve, perdón la autorreferencia, pero tuve la posibilidad de conocer la escuela de Uruguay, la que está ahí en la ruta hacia... Abreví. Exactamente. Hacia Piriápolis. Entonces, es maravilloso cómo... A ver, cómo utilizan todo, absolutamente todo. Digo, lo que es vegetales, por ejemplo, para la eficiencia energética de las paredes. Es una característica que en algunos lugares se empieza a ver, pero que se quiere hacer acá en Tandil, en el marco de este proyecto, es maravilloso. Sí, sí. Sería la primera escuela secundaria, porque los demás son jardines infantiles. Correcto. Así que, la verdad que es un proyecto ambicioso, pero posible. El tipo de trabajo es como lo que hicimos en el horno. Qué bueno. Es con mucha gente trabajando y colaborando. En poco tiempo, creo que la de Jauregui y la de Uruguay y Marchiguita se hizo en 40 días. Ah, mirá. Qué bárbaro. Ah, maravilloso. Chicos, esto que vemos así, se replica en otros lugares. Cómo hacen, piden, llaman a Red Solidaria. Cómo, porque me imagino mucha gente viendo, ay, yo quiero esto para mi escuela o quiero esto para... Bueno, este grupo que participó, la misión era, ahora que ustedes saben, tienen este saber, el único compromiso que les pedimos es, transmítanlo. Y si tienen la posibilidad de encontrar alguna escuela que lo necesite, centro comunitario, sean motores de esta idea que tienen todo nuestro apoyo. Vamos a tratar de hacer lo posible para que se haga realidad. Como ven, juntándonos, es posible y además de una manera muy amena y muy rápido. Qué bueno. Fabio, ¿vas a seguir con el barro? Estaba mirando atentamente y escuchando lo que decía Laura. Nada de todo esto, yo voy a seguir, sí, claro, con el barro. Imagino, veremos qué dice el universo. Pero nada de todo esto hubiera ocurrido sin el esmero y el empuje y la tenacidad de Laura. Esto no es por adularla, sería la palabra, ¿no? Porque justamente es muy criteriosa en lo que hace, lo hace con muchísima seriedad, pero además alienta constantemente a todos a seguir adelante, ¿no? Que creo que es muy válido y quizás nadie se lo hace saber regularmente. Bueno, es buen momento para que esto se ponga en palabras, ¿no? Gracias. Mira, en realidad lo hago más que nadie por mí, porque es un egoísmo puro. Voy a ser sincera porque en realidad empiezo en Red Solidaria, digamos, pensando en los otros, pero cuando me hago cargo, me hago cargo porque lo necesitaba para decir, bueno, las cosas están siendo así en el país, yo voy a militar desde mi lugar social y entonces quiero ayudar con hechos concretos. Así que ahí estoy al frente coordinando la red. Pero a la hora de coordinar la red, todo es asistir, todo es dar ese pedacito de cosa que se necesita ese día, pero al día siguiente se vuelve a necesitar y por ahí la red no lo tiene. Y asistir es durísimo porque en definitiva la tarea asistencial es el dicho pan para hoy y es hambre para mañana. Entonces, esta otra línea de trabajo me seduce muchísimo más porque de alguna manera entiendo que estoy generando una herramienta a largo plazo para mejorar la calidad de vida de esa persona que tiene concretamente el objeto, que en este caso es un horno, puede ser una estufa como hemos hecho esta semana, que lindo sería que también les pudiera mandar el video de la mujer que conmigo, entre las dos solas, pudimos hacer esa estufa con horno dentro de su casa en Movediza. Pero ella ya sabe hacerlo, entonces ya parientes de ella y amigas de ella van a verla y ya se lo pidieron, así que ya está comprometida para hacerlo para, no sé si es la cuñada o quién que le pidió. Entonces me da un poquito más de esperanza, un poquito más de luz, si bien la tarea solidaria obviamente es linda, más que nada por vincularse, pero esto de poder entender que lo que estás haciendo tiene una trascendencia a largo plazo es realmente lo que me devuelve la ilusión y la alegría para seguir y fomentarlo. Las voces que ustedes escuchan, Laura Sarmoria, que hablaba recién, Fabio Alonso antes y Federico Martínez, director de la Escuela de Cerro Leones. Ya vamos a inventar la excusa para que vuelvan. Claro. Ya vamos a inventar la excusa para que vuelvan. Siento que se ha juntado gente con buena energía, con ganas de trabajar y de eso nacen proyectos fantásticos, es lo más importante. Gracias a los tres. Muy amable. Muchas gracias. La realización, en este caso, de un horno de adobe, ahí en Cerro Leones, en la escuela, bueno, que es el puntapié inicial para cosas grandes que se vienen, ya nos contaba Federico.